El karma instantáneo Por muchas maldades que cometas no te va a pasar nada malo como consecuencia de estas Al menos en esta vida Deja que te explique Según las religiones y filosofías que profesan esta creencia El karma funciona en realidad de esta manera Si cometes malas acciones en esta vida Entonces cuando mueras te reencarnarás en una forma de vida inferior Un ser cuya vida sea más complicada O una persona cuya vida vaya a ser tan dolorosa Como dolor hayas causado tú en tu vida anterior Es eso Todo castigo o toda recompensa La recibirás en proporción al mal o el bien que hayas hecho en vida Pero nunca lo recibirás en esta vida Lo recibirás siempre en tu próxima reencarnación En otras palabras El karma instantáneo no existe según estas creencias Es algo que surgió como una malinterpretación de la cultura popular occidental A este antiguo concepto de las religiones asiáticas Porque esa es otra No es algo que patentaran los budistas El concepto del karma también aparece en las religiones taoísta, hinduista y numerosos derivados Cierto es que dicho malentendido de la cultura popular se ha extendido tanto Que incluso algunos cultos asiáticos comenzaron a describir el karma como algo que te afecta en esta vida y no en la próxima Pero la verdad es que esto nunca fue así en su origen Un extraño caso de Occidente modificando las raíces de la religión oriental que les estaba llegando a posteriori Por si fuera poco, las distintas tradiciones no se ponen de acuerdo en si el karma es para ellos una realidad metafísica de su religión O simplemente una metáfora para transmitir las enseñanzas de su filosofía Pero que no debe ser tomada al pie de la letra Depende de a quien le preguntes La ley del karma opera independientemente de cualquier deidad o cualquier proceso de juicio divino Es decir, que da igual que reces o veneres a este o al otro dios Incluso da igual que te pases la vida venerándolos a todos ellos con el mayor fervor posible Ninguna deidad está a cargo del karma Ninguna va a poder ayudarte a recibir mejor karma o a deshacerte del mal karma Lo cual hace el concepto aún más misterioso todavía Porque si es así, ¿quién o qué puso en marcha esta ley? Hay quienes le dan distintas respuestas Pero en general es un absoluto misterio al que ni los propios dioses pueden dar una respuesta certera Algo interesante es que no todo lo que se considera éticamente reprochable tiene un efecto en el karma Por ejemplo, según el budismo, las acciones que se realizan sin ninguna mala intención para otros Sin el objetivo de dañar a los demás, como podría serlo la codicia Se considera que tienen un impacto kármico inexistente o neutral Y naturalmente, las acciones positivas o negativas llevadas a cabo por accidente o de forma colateral No generan el mismo karma que aquellas que fueron llevadas a cabo a propósito Mucha gente confunde el karma con el dharma Pero no son lo mismo El dharma es un concepto que ha abarcado múltiples definiciones Pero en lo que al karma respecta, según por ejemplo el indologista Willem Halbabs El buen karma se denomina dharma Mientras que el mal karma se denomina adharma Aunque ya os digo que no es la única definición de dicha palabra Por ejemplo, en el budismo, dharma significa orden cósmico Y a su vez, también se usa para describir las enseñanzas de Buda que llevan a la iluminación Etcétera El ciclo de la reencarnación continúa indefinidamente Excepto para aquellos que conscientemente rompen este ciclo al alcanzar el nirvana Pero la teoría del karma y el renacimiento plantean numerosas preguntas Tales como ¿Cuándo y por qué comenzó el ciclo en primer lugar? ¿Cuál es el mérito kármico relativo de un karma frente a otro y por qué? ¿Y qué evidencia existe de que el renacimiento realmente suceda? Entre otros Por ejemplo Si todas las almas de este mundo son reencarnaciones de vidas anteriores ¿Por qué no siempre hay el mismo número de seres vivos sobre el planeta? A esto a veces se responde diciendo que algunas almas se dividen a la hora de reencarnarse De modo que, por ejemplo La mente, el corazón, el habla y el instinto de una persona Pueden haber sido heredadas por distintas reencarnaciones Es decir, que un alma reencarnada puede estar hecha de los pedazos de otras almas que vivieron anteriormente Y a eso hay que restarle las almas que consiguieron romper el ciclo y ascender al nirvana Saliéndose así de la rueda Pero, aun con eso, las cuentas difícilmente salen Algunas tradiciones se han devanado los sesos tratando de dar explicación a estas dificultades Otras sencillamente le han restado importancia Y algunas, como la escuela hinduista Charvakas Directamente abandonaron por completo la teoría del karma y el renacimiento Otra cuestión de esta interesante teoría Que depende de a quién le preguntes A propósito de estos dilemas Las escuelas budistas por su parte Suelen resolver que el karma es una teoría que explica algunos males Pero no todos ellos Es decir, que uno no es culpable de todo lo bueno y todo lo malo que le pasa Ni en esta vida, ni en las anteriores y futuras Y esto simplifica enormemente las cuentas Ya que los actos de unos seres y otros Se afectan entre sí constantemente Hasta el punto de hacer virtualmente imposible equilibrar Todas esas fuerzas en movimiento Como te habrás dado cuenta El hinduismo y el budismo no solo no están de acuerdo en sus teorías sobre el karma Sino tampoco en sus suposiciones sobre la reencarnación Las tradiciones hindúes consideran que el alma es la esencia eterna e inmutable de un ser vivo Y lo que viaja a través de las reencarnaciones Hasta alcanzar el autoconocimiento El budismo, por el contrario Y esto es algo que poca gente sabe Afirma que no existe el alma como tal Sostienen una teoría del renacimiento sin un yo Y consideran la realización del no yo o el vacío Para entendernos Como la forma en la que por fin alcanzas el nirvana Los hay incluso más sorprendentes Como por ejemplo la escuela hinduista Charvaka De la que te hablé antes La cual explica que la muerte es sencillamente el final No hay vida después de la muerte Ni alma, ni karma, ni reencarnación Y describe la muerte como un estado en el que un ser vivo es completamente disuelto Y que esto no debe sorprender ni asustar a nadie Porque es simplemente el recorrido natural de las cosas Una de las poquísimas filosofías espirituales en el mundo que te explicará eso Intentemos explicar un poco más eso de que los budistas no creen en el alma como tal Pero sí en la reencarnación El Buda fue el que introdujo el concepto de que no existe un yo Un alma permanente e irreductible Que se mueva de una vida a otra Afirmaba que en el ser hay impermanencia Que todas las cosas compuestas Como los seres vivos Son agregados que se disuelven con la muerte Y se recomponen en formas nuevas tras la reencarnación Es decir, para que lo entiendas mejor Los hinduistas piensan en el alma como una muñeca que va pasando de dueño en dueño Consiguiendo nuevos vestidos y habitando en distintas casas Los budistas lo ven como un proceso de reciclaje La muñeca, que sería el alma, es pulverizada al morir Y con la materia prima que se ha obtenido con este proceso Se confecciona una nueva muñeca Las tradiciones budistas también varían en los detalles del mecanismo La mayoría de los budistas Theravada afirman que el renacimiento es inmediato Es decir, que en el mismo momento que uno está muriendo en alguna parte En otro lugar del mundo están haciendo su reencarnación Mientras que las escuelas tibetanas y la mayoría de escuelas chinas y japonesas Mantienen que se puede permanecer varios días o incluso más de un mes En los estados espirituales intermedios, llamados bardos, antes de reencarnarse En las tradiciones hinduistas, por su parte, no hay cielo ni infierno permanentes Sino que dependiendo del karma, uno renace en el cielo, en el infierno o en la tierra Ya sea como humano, demonio, ente divino o animal Y esto sigue repitiéndose aún así Ya que incluso los dioses mueren cuando se agota su buen karma Y lo mismo con aquellos que se han reencarnado en el infierno Y que regresarán teniendo otra oportunidad en la tierra Cuando todo su karma negativo se haya consumido al fin Por supuesto, la vida de un dios o de un demonio Son increíblemente más extensas que la de un humano Igual que la de un humano es muchísimo más larga que la de una mosca Pero tarde o temprano, todo termina Y vuelve a empezar ¡Suscríbete al canal!